Precisamente, Cristian, bueno, un partido que, según los comentaristas decían en el global, en este ida y vuelta, Bellavista termina ganando bien. Sí, sí, por suerte empezaron a entrar las pelotas, que el otro día tuvimos unas cuantas también, no quisieron entrar, no sé si es por suerte o qué, cómo llamarle, pero bueno, hoy creo que en el primer tiempo tendríamos que haber ido armando el partido y no lo pudimos, bueno, en el segundo tiempo se empezaron a entrar. Bueno, decíamos, por el momento te veíamos un poco fastidiado precisamente porque esa pelota no entraba, tampoco entró allá, fueron también protagonistas allá en el partido de ida. Sí, allá tuvimos 14 llegadas y fueron ocho claras situaciones de gol y no sé qué pasa, que no está entrando en el local tampoco, pero bueno, seguimos trabajando duro, como es, y bueno, tratar de meterle para adelante para tratar de llegar ahora a la mejor manera de la otra fase. Se viene otro partido clave que será entonces ante Libertad de San Carlos. Sí, no sé, con Libertad jugamos entonces, y bueno, vamos a tener que seguir trabajando, ahora entre semana tenemos un partido importante también, tenemos una final con su 20, estamos jugando una triple competencia, estamos medio atoreados porque los gurises son los mismos que juegan en su 20, y bueno, tratar de descansar ahora, disfrutar hoy, que ya mañana ya tenemos que pensar en todo lo que viene. Ricardo Laforcada, el goleador, pero se está dependiendo mucho de él también, que él la mande a guardar. Y lo que pasa es que dependemos de él porque hay que jugar arriba, pero creo que tuvieron unos cuantos situaciones de goles, no solo de Ricardo. La pelota no está entrando, como te digo, si nosotros entraran todas las llegadas que tenemos, viésemos seguramente el primer tiempo 3 a 0, y no están entrando. Y bueno, va a empezar a entrar más seguido. ¿Para quién el triunfo? Para la vieja, para mi madre, para mi nena, para mi novia, y para la gente que me apoyó, que confió en mí. Tuve muchas piedras en el camino desde que entré este año, y la sigo teniendo, no me importa, tengo espalda. Lo que he ganado, lo he ganado yo por mismo, nadie me dio nada. Y bueno, para la gente que me tira para atrás, los que están ahí, que me miran en la tribuna y quieren que me vaya a llamar a mí, lo van a ver a ella vista de vuelta el año que viene en la Serie A. Vamos arriba.